Triste estoy, desde su partido de Stianz El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue que al enfrenar El carro volteó y hasta el fondo fue a dar Al vuelta dar yo me salí Por un momento no supe de mí Muy tarde fue, así al carro corrí Y aún con vida la pude hallar Al fin la abracé y al besarla asumió Después de un suspiro en mis brazos quedó Al verme lloró, me dijo amor Ay yo te espero, ¿dónde está Dios? Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte, ¿qué me doy? Al fin la abracé y al besarla asumió Después de un suspiro en mis brazos quedó ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me da el grito Se ha ido al cielo y para poder yo Debo también ser bueno para estar con mi amor ¡Sabío! Porque el Señor me da el grito 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 Se ha ido al cielo y para poder yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Porque el Señor me da el grito Sentimiento ¡Sanfiro! 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 Porque el Señor me da el grito Porque el Señor me da el grito Porque el Señor me da el grito Se ha ido al cielo y para poder yo Debo también ser bueno para estar con mi amor ¡Sanfiro! No, 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 no La, 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 la